Cuando estoy contigo brota en mis entrañas Una entreladera que mi miedo atrapa Me gusta que me llames cuando algo falla Y no alejarme ni un poquito de tu espalda Que somos uña y carne y necesito tu calor Que no son garras, solo son ganas de hacértelo Me conozco tus incendios, sé cómo calmar tus nervios Me impartiste tu criterio Somos las arrugas de una vida alimentada De desorden llantos y trescientas carcajadas Somos ojos pagos y pupilas dilatadas Somos cicatrices con iniciales grabadas Somos lo que detestaban Y ahora este desastre no lo cambiarías por nada Perdimos la cabeza Y no la buscamos porque fue mejor su ausencia Nada que decir Pocas las palabras que sepan hablar de ti Contigo aprendí La vida me enseña un manual pa' ser feliz Juntos somos todo Lo haremos sin más pero siempre a nuestro modo Quedémonos solos Merece la pena cuando habla de nosotros Yo busco tu mirada Tú eres el paisaje, yo quien siempre te enfocaba Tú eres cuento y hadas Yo la moraleja que te dice cómo acaba Somos la belleza en cada nota y su canción Tú eres la poesía, deja que recite yo Guardo tu calor Yo tengo las ansias, tú eres la ropa interior Rompo y ya se molde Te busco con las ganas de comprar como ese broker Deja que te toque Mi piel solo eriza si eres tú la que responde Te digo ven, vente de la mano, tú derrides mi cever Vivo de tu piel, vivo de tu piel Nada se compara contigo, bebé Robamos al tiempo, ama pero lento No digas lo siento, en esto estás tú na' más Hambre de tus huesos, el mundo ya es nuestro Fuerte los cimientos, nada nos va a derrumbar Que somos uña y carne y necesito tu calor Que no son garras, solo son ganas de hacértelo Somos las arrojas de una vida alimentada De desorden llantos y trescientas carcajadas Somos ojos bajos y pupilas dilatadas Somos cicatrices con iniciales grabadas Somos lo que detestabas Y ahora este desastre no lo cambiarías por nada Perdimos la cabeza Perdimos la cabeza Y no la buscamos porque fue mejor su ausencia Cuando estoy contigo brota en mis entrañas Una enredadera que mi miedo atrapa Me gusta que me llames cuando algo falla Y no alejarme ni un poquito de tu espalda Que somos uña y carne y necesito tu calor Que no son garras, solo son ganas de hacértelo Me conozco tus incendios Sé cómo calmar tus nervios Me impartiste tu criterio Somos las arrojas de una vida alimentada De desorden llantos y trescientas carcajadas Somos ojos bajos y pupilas dilatadas Somos cicatrices con iniciales grabadas Somos lo que detestabas Somos lo que detestabas Y ahora este desastre no lo cambiarías por nada Perdimos la cabeza Perdimos la cabeza Y no la buscamos porque fue mejor su ausencia Nada que decir Pocas las palabras que sepan hablar de ti Contigo aprendí La vida me enseña un manual pa' ser feliz Juntos somos todo Lo haremos sin más Pero siempre a nuestro modo Quedémonos solos Merece la pena cuando habla de nosotros Yo busco tu mirada Tú eres el paisaje Yo quien siempre te enfocaba Tú eres cuento y hadas Yo la moraleja que te dice cómo acaba Somos la belleza en cada nota y su canción Tú eres la poesía Deja que recite yo Guardo tu calor Yo tengo las ansias Tú eres la ropa interior Rompo ya ese molde Te busco con las ganas de comprar como ese broker Deja que te toque Mi piel solo eriza si eres tú la que responde Te digo ven Vente de la mano Tú derrites mi ceder Vivo de tu piel Vivo de tu piel Nada se compara contigo Bebe Robamos al tiempo Ama pero lento No digas lo siento En esto estás tú Una más Hambre de tus huesos El mundo ya es nuestro Fuerte los cimientos Nada nos va a derrumbar Que somos uña y carne Y necesito tu calor Que no son garras Solo son ganas de hacértelo Somos las arrujas de una vida alimentada De desorden llantos y tres dientas carcajadas Somos ojos bajos y pupilas dilatadas Somos cicatrices con iniciales grabadas Somos lo que detestaba Y ahora este desastre no lo cambiarías por nada Perdimos la cabeza Perdimos la cabeza